su paso por la tierra. Es por ello que hoy día, viernes 3 de diciembre de 2010, agradecemos a todos los presentes su valiosa participación en esta ceremonia de instalación de la cápsula del tiempo, que habrá de viajar 50 años a través del tiempo y en otra época, el 3 de diciembre del año 2060. En donde al abrirla, habrán de hacer las mujeres y hombres del futuro su juicio de valor sobre las acciones y testimonios que los hombres y mujeres de la primera década del segundo milenio de la era cristiana les enviamos para su análisis y reflexión. Ojalá que ellos, y el Dios Tiempo, que siempre será el mejor juez, nos califique y reconozca como seres humanos valiosos que trabajaron y construyeron su propia cultura, dejando en esta cápsula su alegría, su fe, su esperanza en un mundo futuro mejor.